El azafrán es una de las especias más exóticas y caras, conocidas como el azafrán. Por su color rojizo profundo y sabor dulce, su sabor distinto proviene de compuestos químicos, tales como crocina pico y safranal. También contiene un carotenoide natural, conocido como crocina, que le da al azafrán su rico color. Debido a la combinación única de color y sabor, el azafrán es un ingrediente valioso en muchas cocinas de todo el mundo. El azafrán también tiene varios beneficios terapéuticos y para la salud. Tiene una gran variedad de componentes químicos, tales como la vitamina A, ácido fólico, cobre, potasio, calcio, manganeso, hierro, selenio, zinc, riboflavina y tiamina. Además, tiene pigmentos solubles en aceite, tales como licopeno, alfa-caroteno, beta-caroteno y ceaxantina. Conoces estos 4 beneficios del azafrán. 1. Ayuda a la digestión. El azafrán es eficaz para aliviar el gas y los problemas relacionados con la acidez ya que ayuda a la digestión. Además, tiene propiedades carminativas, que significa que ayuda a reducir la flatulencia y suprimir calambres estomacales. Tomar una taza de té de azafrán a diario para mejorar la digestión y reducir el gas. Para hacer el té, añadir una pizca de azafrán para una taza de agua y hervir, añadir un poco de miel cruda y luego beberla. 2. Apoya a la oftalmología. Según un estudio de 2009 realizado por la Universidad de Sydney y por un profesor visitante de la Universidad de Laquila. En Italia, el azafrán tiene efectos notables sobre los genes que regulan el funcionamiento de la célula televisión clave del ojo. Además, el azafrán protege la célula televisión, fotorreceptores, de los daños, así como ayuda a frenar e invertir el curso de enfermedades que causan ceguera, como la degeneración macular relacionada con la edad y la retinitis pigmentosa. Para mejorar la vista, se puede tomar el extracto de azafrán como un suplemento dietético. Consulte a un médico para obtener la dosis correcta. 3. Mejora la memoria. El azafrán se cree que ayuda a inhibir la agregación y deposición de amiloide en el cerebro, lo que ayuda en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Un estudio de 2010 publicado en el Diario de Farmacia Clínica y Terapéutica encontró que el azafrán mejoró la función cognitiva en los participantes del estudio con leve amoverada enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se requiere un estudio más controlado para obtener datos más precisos. 4. Se usa para tratar el asma. El azafrán también puede ayudar a las personas con asma en el que las vías respiratorias se estrechan y hacen que sea difícil respirar normalmente. Esto ayuda a reducir la inflamación en los pulmones, por lo que es posible que más que el aire pase a través de los pulmones. Esto facilita la respiración fácil que ayuda a reducir la severidad de los ataques de asma. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!